Hola amigos, hoy ha tocado entreno de subir metros y he hecho una pausa para grabar este vídeo, un vídeo que hace días que tenía ganas de hacer, de grabar, porque quería agradeceros tanto a los que lleváis desde el principio en el canal como a los que os habéis suscrito estas últimas semanas, quería agradeceros el que ya hemos llegado a los 200 suscriptores, incluso hace unos días pues hemos superado creo que ya vamos por 220 por ahí y me alegra, me alegra el ver que el trabajo que estoy haciendo pues está gustando, las horas invertidas en grabar, en editar, la inversión en material para que los vídeos tengan mayor calidad pues está dando sus frutos, la verdad es que cada vez estoy más animado y con más ganas y por eso quería grabaros este vídeo cuando cuando creé el canal hace unos tres años y medio más o menos pues lo hice con la intención de enseñaros lo que era por aquel entonces mi hobby que eran los coches de radiocontrol de vez en cuando metía algún vídeo de alguna subida, algún monte y demás pero sin ninguna complicación, imágenes, música hasta que hace unos seis meses más o menos pues animado por algún que otro amigo que me comentaron oye por qué no comentas algo en los vídeos, los das más para que sean, los haces más entretenidos, cuentas por dónde vas y demás y bueno pues pues me animé, me animé, sí que es cierto que al principio me costaba un poquito soltarme creo que fue en los dos primeros vídeos el de el castillo de Butrón y creo que en el de Castro, el primero que fuimos a Castro, en esos dos había un viento terrible, se oía el viento muchísimo, ya he conseguido solucionar ese problema en la cámara y bueno pues poco a poco he ido aprendiendo, me he ido soltando, me he ido animando y cada vez creo que los vídeos pues están saliendo con más con más calidad y mejor. Poco a poco pues los coches de radiocontrol pues dieron paso a la bicicleta, la bicicleta que es esta que veis aquí, mi Orbea Oiskarbon del año 2007, una abuelita ya casi, pero bueno, me acompaña, me lleva, me trae, me divierte, me hace olvidarme del trabajo, me trae a sitios como estos y la tengo un gran cariño, sí que es cierto que el año que viene pues igual hay que cambiar a 29, ya veremos, primero hay que llenar la hucha y luego ver lo que se puede gastar, pero como os iba diciendo, cuando los coches de radiocontrol pues dieron paso a la bicicleta, empecé ya con la edición de vídeos hablando y comentándoos y la verdad es que pues estoy contento, no os voy a engañar. Ha habido un montón de suscriptores estos dos últimos meses, sobre todo, creo que el vídeo de la Orbea Monegros ha sido bastante culpable, por lo menos de los últimos 50 suscriptores más o menos y en fin, quería grabar el vídeo principalmente para eso, para explicaros un poquito cómo empezó todo, cómo me fue animando la gente, para estos próximos meses pues sí que tengo algún que otro proyecto en mente, hay que pedir alguna cosilla, hay otras cosas que están por confirmar, pero sí que quiero hacer nuevos vídeos, nuevas listas de reproducción, hacer el canal todavía más entretenido y que os siga gustando como hasta ahora o más. Así que amigos, una vez más muchas gracias por suscribiros, gracias por los likes, gracias por los comentarios, por esos ánimos que me dais para que siga con el canal adelante y nada más, nos vemos en el próximo vídeo que no tardará, dentro de dos semanas estaremos en el desafío canal de Castilla, no os voy a decir con quién voy, lo vais a ver cuando lleguemos allí y os presente el vídeo, puede ser sorpresa, puede que no, ya lo veréis y nada más, espero que sigáis animándome, apoyándome y que el resto de vídeos que quedan a partir de ahora pues os sigan gustando y cada vez más. Un saludo y nos vemos en el próximo vídeo, amigos. ¡Gracias!